Este 19 de octubre se ha llevado a cabo la conmemoración, ya se lo acabamos de contar, del Día Internacional del Cáncer de Mamá, también en Puerto Llano, con la lectura de un manifiesto en el que han participado los alumnos del Instituto Fray Andrés. Vamos a verlo. Una lectura que ha recordado a todas las mujeres que luchan contra esta enfermedad y a todas aquellas que ya les tocó lidiar contra este bicho que sigue dejando víctimas en el camino, pero que, cogido a tiempo, suele ser uno de los cánceres que mejor pronóstico presentan. Al término del acto, tanto la alcaldesa de Puerto Llano, que ha estado presente, como la presidenta de la Asociación Santa Agueda, Ana Valderás, atendían a la prensa mostrando todos apoyar a las víctimas de esta enfermedad, recordándoles que se puede salir adelante. Esta enfermedad, que hay que recordarlo, que hay que recordar que se puede vivir, que se puede vivir con alegría, que se puede, a través de todas las medidas sanitarias y también sociales, se puede llevar una vida en perfectas condiciones de salud. Aprovechando el día en el que ha hablado de una enfermedad mundial, la primera edil ha aprovechado para reivindicar el compromiso político del Partido Socialista para que el Hospital de Puerto Llano sea una realidad que, estima, empezará a palparse antes de que finalice la legislatura. Es un día de celebración y de reivindicación y espero que todos los actos que se hacen en torno al 19 de octubre sigan siendo un éxito y que consigamos llevar el mensaje allí donde lo tenemos que llevar, que es donde se establecen las políticas sanitarias, que es donde también se pueden ver los avances en materia sanitaria, en prevención, en tratamiento y en cuidados paliativos. Reivindicación y lucha para acabar con una enfermedad que sigue siendo una dura lacra en este siglo XXI y que más pronto que tarde se debe dar con una cura para ella.